Aquí os presento el agitador de líquidos. Vamos a verlo en funcionamiento. Encendemos la fuente. Tenemos aquí el interruptor para encender. Y tenemos tres posiciones para más o menos agitación. Vamos a empezar con la primera. Tenemos nuestro líquido y lo que es el imán. Si se nos deja sacar, es este. Está totalmente precintado. Para que no le pueda entrar ningún componente químico que queramos revolver. Y tan pronto como lo acercamos, ya vemos que sin tocar ya se está agitando. Si lo ponemos, allí lo vemos a una de las velocidades. Podemos quitarle un punto. O los dos puntos. Como veis, la potencia que tiene es bastante elegante. Vamos a ponerlo otra vez. Y vemos que no está tocando, que lo tengo en la mano y a la manera de agitar que tiene. A ver si lo aprecio bien a cámara. Aquí lo tenéis. Por supuesto, si aquí ponemos un imán, notamos perfectamente el campo magnético que nos está creando. Bueno chicos, como siempre, toda la descripción del montaje la vais a tener en el blog. Abajo tendréis la dirección. Espero os haya gustado. Hasta la próxima amigos.